La 21 División y la adivinación o la consulta espiritual. En la cultura de la 21 División existe una dinámica de consejero y paciente, servidor y aquel que viene en búsqueda de lo que el servidor da, de lo que el servidor ofrece. En muchas ocasiones, este servicio puede ser una orientación, una orientación que va más allá de las experiencias que el servidor ha tenido y que emana de una facultad o una virtud sobrenatural en el servidor con el fin de proveer orientación, luz, gracia, guía y dirección a quien busca de eso. La consulta en la 21 División es algo tan sensible porque si tú la recibes de una persona que no está preparada para dártela, puedes terminar más confundida o confundido al final de la jornada. Pero si tú vas a buscar de un manantial de sabiduría, de un manantial de conocimiento superior, las preguntas tuyas deben al menos ser orientadas a despertar ese fuego en ti que provee el conocimiento para que nunca carezca de él en ninguna situación de tu vida. Y eso es lo que la consulta puede ofrecerte. Cuando tú quieres desarrollar el don que tú tienes, que tú sabes porque te lo han dicho o el misterio te lo ha hecho entender, entiende de que para tú poder hacer este tipo de, ejecutar este tipo de virtud, tú tienes que haber hecho un trabajo tremendo en tu espiritualidad. Tú tienes que haber hecho un trabajo de meditación, un trabajo de comunión espiritual para que esa receptividad vaya aumentando día por día. y eso con el solo cerrar de ojo tú puedas ver.